En el vídeo de hoy os traigo el Jeep Grand Cherokee Primera Serie, el ZF, lo que durante mucho tiempo nos habéis estado pidiendo. ¿Y por qué nos ha costado tanto conseguirlo? Porque ya no se ven por las carreteras estos coches. En el vídeo de hoy os lo enseño, lo probamos y al final del vídeo, si puedo, os daré una sorpresa. Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestros jeeps. Porque lo sé todo. Todo, todo. No tiene nada de especial. Por eso lo sé todo. Bueno, pues hoy estamos probando este ZF. Es una unidad con motor 2.5VM. Como podéis ver es bastante ruidoso en el interior. Estamos por un camino en el cual se puede circular. Esto es el Coy Baix de Manresa. Como siempre decís que lo traigamos a un sitio, podéis ver que está la carretera bastante tocada. El camino. Se defiende bastante bien. No estamos sintiendo nada en el interior. Aquí vamos a encontrar unos agujeros. Ha habido como una pequeña riada. Vamos a ver qué tal pasa. Pues ha pasado súper bien. Vamos a ver qué tal pasa. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 Gira muy bien, se domina bien el volante. No, no, no. No tenemos ningún barqueo en la dirección. Para ser un coche de 438.000 kilómetros está súper bien. Recupera bien, aunque sea un motor VM, está recuperando muy bien. Se nota que lo tiene bien, se nota que lo tiene bien cuidado el propietario. Y ahora vamos a entrar un coche de 438.000 kilómetros. Y ahora vamos a entrar un poco en la autopista y a ver qué tal nos va. Podemos ver que este coche también puede ser usado en la autopista. Tiene un coche de 438.000 kilómetros. Tiene un coche de 438.000 kilómetros. Bueno, ya lo hemos probado fuera de carretera. Lo hemos probado un trocito por autopista, pero nos vamos a ir hasta Calab. Y allí vamos a conocer a su propietario. A ver si nos quiere explicar la historia. Lo compró nuevo en el año 1996, como podemos ver la matrícula, en la antigua Jeep de Manresa. Y que nos explique cómo ha ido todo este tiempo. Y así podemos conocer cómo este gran Cherokee ha durado en el tiempo más de 25 años. Porque mucha gente nos hablará de que Jeep es mala, de que Jeep no da durabilidad. Siendo una de las peores mecánicas que existe, la 2.5VM, aún así ha conseguido sacarle 400 y pico mil kilómetros. No es el que nos hubiera gustado probar, que hubiera sido un 5.2 o un 5.9. Ese sería el que nos hubiera gustado probar, pero de momento no hemos conseguido nadie que nos lo pueda prestar. Ni tampoco hemos encontrado ninguno en buenas condiciones para comprar. Nos vamos para Calab. Y en un rato, seguimos. Nos vamos al año 1986. Cuando hacía poco tiempo que se había presentado este vehículo, el propietario de este coche compró esta unidad. Es la unidad de un modelo Laredo. El más simple que se vendía en la época. Y ahora os enseñaremos los extras que tenía y cómo funcionaban. Ya para esta época teníamos los retrovisores eléctricos con graduación eléctrica, las cuatro elevalunas, el cierre centralizado y la apertura y cierre de puertas. También teníamos las luces interiores, el control aquí y la luz regulable en altura y antinieblas. También teníamos este sistema que servía para graduar el volante a la altura. Todo una innovación en aquella época. Los cuatro intermitentes y una velocidad de crucero en el volante incorporada en la versión más básica, que era el Laredo. También podemos ver que en el tablero tenemos el voltaje de la batería, la gasolina, cuenta vueltas y cuenta kilómetros. Velocímetro, como se oye por aquí detrás. Presión de aceite y temperatura del agua de motor. También teníamos un limpia para brisas trasero y una luneta térmica. Un equipo de aire acondicionado de mucha potencia y una especie de ordenador de a bordo bastante rústico. Y una pantalla de doble DIN, una cosa bastante curiosa. Como curiosidad, los visores eran extensibles. Y con espejo de cortesía y luz. Y ahora, si queréis, nos vamos a la zona de motor y os enseño la carnaza, lo que os gusta, lo peor que tiene este coche. Ah, que se nos olvidaba. Y un equipo Infinity Oro de sonido. Es un Laredo, como se puede apreciar las molduras. Y ahí van con el logotipo. Y lo que os gusta, la carnaza. Y aquí lo tenéis. Una cachufa de motor. Bueno, para los que no entendáis, este es un motor de la marca VM, como está aquí puesto. Y ahora os voy a enseñar la carnaza de este coche. Y la carnaza es este motor. Aquí lo tenéis, las siglas. VM. La destrucción. La ruina. Lo peor que puede hacer Jeep. Montarle este motor a este coche. Para los que no conozcáis este modelo. Este modelo es un modelo de cuatro cilindros con culatines. Procede de unidades marinas. Es un motor que no lleva correa ni cadena de distribución. La distribución es por piñones. Algo que está muy bien. Su problema reside en que es un coche, es un motor que aporta bastante potencia. Y los compradores le intentaban sacar el máximo jugo y saltaban los culatines volando. O sea, juntas de culata. Algo que casi arruina a la marca Jeep. Estas mecánicas. Y que se usaron durante los años de producción de estos coches. Para Europa solamente. Los que seáis de otro país de Latinoamérica, este motor no lo habréis visto. Nunca. Y ahora vamos a ver si pasa la prueba del filtro del aire. Otro que no la pasa. Una porquería de filtro. Como podéis ver. No sé en qué están pensando los mecánicos hoy en día. Bueno, también podemos ver que le falta un tornillo aquí. Que prácticamente no tiene agua del limpia. Y como cosa curiosa. Prácticamente no tiene agua del limpia. El nivel de frenos está bajo. Como podemos ver, está aquí. Aquí, si vienes hacia aquí. Debería estar en esta altura. Y está aquí abajo. Podemos ver también que este alternador tiene que ser bien caro. Porque regula la presión de la dirección asistida, como podemos ver aquí. También tiene un sangrador, que en este caso le han hecho aquí una ñapa. El tubo este está doblado. No debería ir así. No sé por qué. Y también podemos ver que debe frenar poco, porque esto está medio suelto. Y por lo demás, vemos que el propietario, dentro de sus posibilidades, para los más de 25 años que tiene, lo ha cuidado bastante. La prueba de ello es que tiene 400 y pico mil kilómetros. Y que lo tiene bastante bien cuidado. Ahora os lo enseñaré por fuera, para que veáis. Los que no conozcáis el modelo, la gente joven que no lo vio en las carreteras en su día, esto era el Sumun, tener uno de estos en España. Y era un cochazo, una forma espectacular. Ahora ya no se ve tanto. Ahora todo el mundo tiene togoterrenos, pero antes no era común tener togoterrenos. Os lo enseño un poco. Bueno, pues podéis ver el espectacular diseño que tiene. Ya en aquella época venía con unas llantas de aluminio. Estas protecciones laterales para que el coche no se rayara cuando pasaba por zarzales. Aquí podemos ver que donde no tiene, donde no lo tiene, está rayado. Los neumáticos estos podríamos decir que están para cambiar, solo viendo los laterales, que están súper dañados. Al parecer han ido con las ruedas deshinchadas. Están perfectos de dibujo, pero esto se tendría que sustituir. Aquí atrás podemos ver que para Europa tuvieron que poner estos pilotos pequeños. Son catadriócticos, porque estos pilotos americanos no llevan esto. Esta unidad ya era de portón y como cosa curiosa llevaba la rueda dentro. Y además llevaba aquí una especie de funda para poder guardar las cosas. Luego, posteriormente, esto lo sustituyeron y lo pusieron debajo del coche. Que en este caso no hay sitio. También podemos ver las vacas correderas que apretando este botón se mueven. Este coche fue comprado en una empresa que ya no existe en Manresa por el primer propietario, Autolimited S.A. Igualmente ahora mismo en Manresa no hay ninguna JIT. Está en otro pueblo cercano. Y como os iba diciendo, tenía muchas innovaciones. Apretabas, por ejemplo, este botón y podrías llegar a mover las vacas a la posición que tú quisieras. Normalmente, esto se solía llevar las dos vacas hacia atrás. Voy a esperarte aquí. Las voy a mover hacia atrás. Mueve aquella. Hacia atrás del todo. Esto debería ir puesto aquí. Por temas de aerodinámica. Y ahora os enseño los defectos típicos de estos coches. Si puedes poner el techo por aquí, mira. Como podéis ver, estos techos se despegan. Y es porque con los años, todos los coches de 20, 30 años tienen el techo para hacer normalmente. También os voy a enseñar ahora las puertas. Que es típico, que con el calor y apoyar los brazos. Y ahora os voy a enseñar los defectos típicos. Esto aquí hay un agujero, es de apoyar el codo. Cuando apoyas el codo con el tiempo y los cientos de miles de kilómetros, se rompe esta pieza. También, en el otro lado, pero menos tiene lo mismo. También os voy a enseñar ahora la parte inferior, para que veáis cómo es un coche de estos y lo bien conservado que está este coche. No tiene ningún problema de corrosión. Y ahora nos vamos a la parte inferior, a ver qué encontramos. Nada de grabarme el culo, ¿eh? Bueno. Pues como podéis ver, este señor ya había cambiado la cardan. De chasis está perfecto. No, lo siguiente, espectacular. El diferencial no tiene ninguna pérdida. Aquí ha tenido una pérdida anterior, supongo que cuando rompió la cardan. Aquí tenemos la caja, que está perdiendo algo de líquido. Y esto debe ser de algún charco que hemos pisado antes. El diferencial delantero. El tubo de escape no tiene ningún golpe en la barra, como podéis ver. Ahora nos iremos hacia el otro lado. Nos vamos para el otro lado. Dame la cámara. Vamos a ir. Por aquí hemos visto que había unas manchas. Pero nada. Ahí está el motor. El cárter. El diferencial que no pierde. Aquí hay un pequeño resudamiento. Para los años no está nada mal. Chasis perfecto. Por eso vienen desde Alemania a llevarse los coches de aquí. Bueno, pues ya estaría todo verificado. Bueno, pues si os gusta lo que hacemos, suscribiros, que no lo estáis haciendo. Y luego vienen los de otros canales ahí a decirme. Es que otros con menos vídeos tienen millones de suscriptores. ¿Qué queréis que haga yo si los de este canal no se suscriben? Y también, si os gusta lo que hacemos y queréis adelantos, vamos a adelantos por Instagram. Nuestra cuenta es megauto barra baja jeeps. La pondremos aquí abajo. Y también, si queréis, nos podéis seguir en TikTok. Ahí estamos empezando y probando. Es una versión beta. Y nos lo hemos pasado muy bien probando este Jeep Grand Cherokee ZF. No es la versión que queríamos probar. Es una versión con un motor petardo. Y probaremos otro. Porque justo cuando estábamos haciendo el vídeo nos ha escrito un suscriptor que tenía uno de gasolina. A ver si es verdad y nos lo quiere traer. Y nos vamos. Os espero el miércoles. Estamos haciendo vídeos el miércoles a las 6 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde. También el incauto hace o los martes o los jueves. Hace un vídeo. Y la mala también va a empezar a hacer un vídeo cada semana. Así que... Seguirnos si os gusta. Hasta luego. Hasta luego. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt the way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt